Y sobre todo con pertinencia cultural, o sea, con esta diversidad que tenemos multicultural en el país, también se presenta como un desafío de, digamos, de ser lo más adecuado, los mensajes que tienen que llegar a la población y que sea en su idioma. Y mucho de esto porque derivado de que, como decía anteriormente la licenciada Coto, hay un tema de educación de la madre. Al final del día, ella es la gente más importante que puede llevar el cambio, la opción de esas prácticas, y mejorar la salud y mejorar la nutrición de sus hijos. Es ella, digamos, un factor muy importante en quien debemos enfocar el, digamos, el acompañamiento para que se lleven a cabo las prácticas dentro del hogar y que ellas lo puedan hacer en favor de sus hijos. Ahora, licenciada Coto, ¿qué papel juega la variable socioeconómica? Obviamente el tema de la pobreza y la falta de ingreso para acceder a la alimentación tiene un componente que afecta al tema de la nutrición. ¿Cuál es precisamente el impacto en la malnutrición de nuestros niños, la pobreza en el país? Sí, ese es, podríamos decir, uno de los elementos básicos que condiciona la desnutrición. Pues hay familias en Guatemala que viven con un dólar al día y pretender que con eso satisfagan necesidades de comer, de vestir y todas las demás necesidades básicas que tenemos, pues es imposible. O sea, uno por donde lo veamos no tiene comparación. Entonces, definitivamente es uno de los problemas básicos. Entonces, parte de las acciones deben ir encaminadas a proveer fuentes de empleo, a buscar alternativas para la producción de alimentos. Si no se puede tener como que el ingreso económico, pues proponer opciones de cómo las personas puedan agenciarse de adecuantes de alimentos en sus comunidades o en sus poblaciones. En parte de nuestro país, hasta por Ipala, Asunción Mica, ese sector de por ahí, ellos tienen mucha cultura de aprovechar los alimentos que son estacionales, los alimentos que son nativos de ahí, que solo ahí se dan y se aprovechan cuando hay. Y de hecho, cuando uno compara cifras de desnutrición, ahí son un poquito menores que en otros lugares donde tal vez estas conductas no se dan. Entonces, tenemos que implementar muchas estrategias para tratar que nuestra gente salga adelante en cuanto a esta problemática. Muchas gracias, licenciada Coto, por su participación en este segmento 845. Vuelvo con las conclusiones con el licenciado Cajas, porque el tiempo se nos está agotando. Hay un tuit que nos envía la exministra de Educación, María del Carmen Aceña, ella dice, la desnutrición crónica en Guatemala afecta a casi la mitad de los niños y las niñas menores de 5 años del país, principalmente, dice, en la población indígena en el área rural, patojos que difícilmente tendrán éxito en la escuela. Afecta al tema educativo también. Se nos olvida a veces que eso es un tema integral y obviamente lo que nos sugiere acá la licenciada Cajas es que el aspecto educativo debe trabajarse integralmente con este aspecto. ¿Se está haciendo algo? Bien, como decíamos, el tema de la desnutrición va a afectar todo el desarrollo del cerebro, toda la parte de las conexiones neuronales, que eso va a implicar luego en que un niño cuando ingrese al ciclo escolar o inicie, digamos, su carrera educativa, va a tener muchas dificultades de aprendizaje. Es decir, no es que no pueda aprender, pero le va a costar más, va a tener que invertir muchísima más energía para poder aprender. Y si en el camino le cuesta tanto, va a llegar el momento en el que el niño pueda frustrarse o los padres de él y lo saquen de la educación escolar y es ahí en donde tenemos los altos niveles de exerción que muchas veces se asocian a otro tipo de factores cuando en realidad es un tema que ya tiene que ver con la desnutrición crónica como tal. Licenciado, ¿la posibilidad de superar esta problemática en tiempo y qué hay que hacer prioritariamente a partir de hoy para poder superar en esa meta el problema de la desnutrición en el país? Miren, al paso que vamos, estaríamos ocupando al menos unos 75 años para estar llegando más o menos al promedio que tenemos a nivel de Latinoamérica. Erradicar este problema es porque tiene que haber un compromiso político y tiene que haber una trascendencia de gobierno tras gobierno de acuerdo a la política pública que se implemente. O sea, tenemos que pasar mucho del qué, de seguir sobre diagnosticando al país y tenemos que pasar ya al cómo. Y creo que hay muchísima experiencia que de hecho se ha exportado a Guatemala a una infinidad de países, pero no lo hemos logrado ejecutar acá. Ahora, sí se puede prevenir, pero la ventana de oportunidad está en los primeros mil días de los niños, que es poder atender a las madres de manera oportuna durante el ciclo del embarazo y a los niños en estos primeros dos años de vida. Ahí vamos a, como decía anteriormente, atajar a la desnutrición. Después de los dos años ya es muy poco lo que podemos hacer. Podemos mejorar estatura, por ejemplo, de los niños. Es decir, los niños ahora tienen una mejor estatura, pero el daño cerebral ya está hecho. Y ahí ya no podemos, digamos, ya no hay un cambio regresivo sobre eso. Entonces, tenemos que trabajar principalmente en esa ventana de oportunidad que tenemos. Clarísima la idea que nos expone el licenciado Cajas, trabajar en la ventana en los mil días es fundamental. Agradezco muchísimo su presencia al licenciado Adonay Cajas y también a la licenciada Iris Coto, que nos acompañó en la vía telefónica. Es momento de dar fin a esta edición del lunes de a las 8.45. En nombre de mi compañero Cristian Castillo, un servidor Edgar Ortiz, les desea a usted una feliz noche. ¡Gracias!